En la parte embriológica deben recordar que el inicio de la formación del ojo comienza a inicios de la cuarta semana, es decir, a los 22 días, ¿correcto? El primer indicio del ojo en el embrión es el surco óptico, ¿ya? Luego se forma la vesícula óptica, que ya lo pueden ver acá en el gráfico, ¿correcto? Y vamos a ver los derivados, de dónde deriva cada componente del globo ocular de acuerdo a las membranas germinativas. Tenemos entonces que el gen maestro de la formación del globo ocular es el gen Pax6 y un dato acá es que, por ejemplo, la aniridia, la ausencia de iris, que deben acordarse, se asocia con el tumor de Wilson, nefroblastoma en el niño, tiene justamente la mutación en el gen Pax6. Entonces, comenzamos. Una de las partes que va a dar origen al globo ocular es el neuroectodermo, que lo estamos viendo, el neuroectodermo del procencéfalo. ¿Quiénes derivan del neuroectodermo? La retina, el nervio óptico, que son la parte sensorial, ¿verdad?, del globo ocular. Recuerden que esos dos tienen su origen en el neuroectodermo. Y acá hay una excepción. Los músculos del iris, tanto el músculo dilatador como el músculo constrictor del iris, que hacen tanto la midriasis como miosis, tienen su origen en el neuroectodermo. ¿Correcto? Vamos al segundo, la cresta neural. La cresta neural va a dar origen a la capa media del ojo, coroides. Recuerden, la uvia posterior. También lo que viene a ser la parte posterior de la capa externa del globo ocular, que es la esclera, y la parte profunda de la córnea. Es decir, el estroma de la córnea deriva de la cresta neural. ¿Ya, doctores? Y luego tenemos el ectodermo superficial. Y esta es una típica pregunta porque el cristalino, que es nuestro lente intraocular, deriva del ectodermo superficial, ¿verdad? Las glándulas, en este caso las glándulas lagrimales, las glándulas sebáceas derivan del ectodermo superficial y también el epitelio de la córnea, ¿no?, que es la córnea superficial. Y finalmente el mesodermo. Del mesodermo típicamente derivan los músculos, pues, ¿no?, los músculos estriados extraoculares. Excepto, ¿qué músculos? Los del iris, porque esos derivan del neuroectodermo. Y también los vasos sanguíneos, la arteria, la vena central de la retina derivan del mesodermo. ¿Correcto? Muy bien. Continuamos con la siguiente lámina, que viene a ser la órbita. ¿Correcto? Acá quiero que recuerden los siete huesos que forman la parte ósea de la órbita. ¿Cuáles son? El techo, que es el hueso frontal. La pared lateral, que es el hueso sigomático. La pared inferior o el piso, ¿verdad?, que es el hueso maxilar, que es la zona más frecuente de fractura de órbita. El piso, ¿verdad? Y también la parte medial o parte interna, que lo forma el unguis, o también llamado hueso lagrimal. ¿Correcto? Internamente tenemos al hueso que tiene forma de murciélago, ¿verdad? El esfenoides, que también tiene la silla turca para la glándula hipófisis. Tiene ala menor, ala mayor. Acuérdense, el esfenoides. El etmoides, que ven ahí, que está señalando la flecha, la lámina papiracia, pertenece al hueso etmoides, ¿verdad? Y finalmente, el hueso palatino, que también va a formar parte de la órbita. Y ahí están los siete huesos, entonces, que forman la órbita, doctores, ¿ya?, que deben acordarse. Y vamos a ver tres agujeritos. Lo que viene a ser el agujero óptico, ¿correcto?, que contiene, o por ahí pasa, ¿verdad?, lo que viene a ser el nervio óptico, que es el segundo par craneal, y la arteria oftálmica. Acuérdense, la arteria oftálmica, rama de la carótida interna. Luego tenemos la fisura orbitaria superior, también llamada hendidura esfenoidal, que se forma entre las dos alas, entre el ala menor y el ala mayor del hueso esfenoides. Miren, ala menor y ala mayor del hueso esfenoides. Eso se llama fisura orbitaria superior, ¿verdad? Por ahí están pasando los nervios de lo que vienen a ser los que dan inervación a los músculos extrooculares. El tercero, el cuarto, el sexto y también la rama del trigémino, ¿no?, la primera rama del trigémino, el quinto uno, ¿correcto? Y luego tenemos la fisura orbitaria superior, que no tiene mucha importancia, ¿no?, que está formado entre el ala mayor del hueso esfenoide y el hueso maxilar, ¿ya? Entonces, acuérdense ahí los componentes de la órbita. Siguiente, sistema lagrimal. Comenzamos, glándula lagrimal ubicado en el ángulo superexterno del ojo, como ven ahí, ¿no es cierto? Su inflamación, acuérdense que se llama dacreoadenitis, dacreoadenitis. Luego tenemos los canalículos lagrimales, ahí están los dos canalículos lagrimales, superior e inferior, cuya causa más frecuente de infección es actinomices, causa más frecuente de canaliculitis, actinomices. Luego tenemos el saco lagrimal, ¿verdad? El saco lagrimal que cuando se inflama se llama dacreo cistitis, ¿no? Acuérdense ahí, sí, la bacteria más frecuente es estafilococo aureus, causante de conjuntivitis bacteriana, orzuelo, blefaritis, ¿verdad? Estafilococo aureus. Muy bien, luego tenemos acá el conducto nasolagrimal, ¿ya? El conducto nasolagrimal que en su parte distal tiene su válvula. ¿Cómo se llama? Válvula de Hasner, ¿correcto? Que finalmente drena, pregunta de anatomía, en el meato inferior, en el meato inferior, ¿correcto? Drena el conducto nasolagrimal. Recuerden que los recién nacidos tienen muchas veces lagrimeo constante, epífora por obstrucción del conducto nasolagrimal, ¿no? Eso se llama dacreo estenosis, ¿ya? Y la primera conducta en un recién nacido con dacreo estenosis es masaje del canto interno, ¿correcto? Masaje del canto interno. Si no responde, sonda y lo último es la cirugía. Capas de la película lagrimal. La mnemotecnia es de adentro hacia afuera mal, ¿verdad? Porque la primera capa es la llamada mucosa, formada por las células calisiformes de la conjuntiva, que forman moco, que funciona como una adhesión de la siguiente capa, que es la capa acuosa, ¿correcto? Capa acuosa, recuerden, formada por la glándula lagrimal principal y las accesorias, ¿no? Wolfring y Krauss, que son las glándulas lagrimales accesorias. Luego tenemos la más externa, que es la capa lipídica, que está formada por las glándulas sebáceas. ¿Quiénes son? Meibomio y glándula de seis. Son las glándulas sebáceas. Por eso tenemos entonces de adentro hacia afuera las capas de la lágrima mal, mucosa, acuosa y lipídica, ¿no? Ya está. Cada uno con su función. La mucosa permite que esté adherido a la córnea, la capa acuosa, ¿no es cierto? La capa acuosa y la que hidrata, lubrica la córnea y la lipídica evita la evaporación de las lágrimas, ¿no? Si no tenemos el ojo seco evaporativo, ¿no? Muy bien, siguiente lámina. Los anexos. ¿Qué debemos recordarnos de los anexos? Las glándulitas, porque te lo van a preguntar en blefaritis. Tenemos esta primera glándula sebácea, llamada de seis, acuérdate, seis sebácea, que está, como ves, en la parte externa, justo en el folículo piloso, ¿no? De las pestañas. Y acompañando la llamada glándula de mol, ¿correcto? Glándula de mol, que es una glándula sudorípara, ¿ya? La glándula de mol, que es una glándula sudorípara. Estas dos, seis y mol, seis sebácea, mol sudorípara, recuerden que están en el borde externo, en el borde del párpado, ¿correcto? ¿Y cuál es la glándula que está en la parte interna? Acá. Esa es la glándula de meibomio, que al igual que seis, es una glándula sebácea, ¿correcto? Es una glándula sebácea. Por eso, cuando se inflaman estas glándulas de manera aguda, generando dolor, generando inflamación, flogosis, eso se llama orzuelo, ¿verdad? Orzuelo interno, cuando se infecta la glándula de meibomio. Orzuelo externo, cuando se infecta seis y mol, ¿verdad? Por estafilococo aureus. A diferencia del chalasium, que es crónico, indoloro, que es por un granuloma de la glándula de meibomio, que es la glándula sebácea interna. Por eso es importante que te acuerdes la localización. Luego tenemos la componente muscular. ¿Quién va a permitir cerrar el ojo? El orbicular del ojo. Inervado por el séptimo par, acuérdate, el nervio facial. Y luego tenemos los dos músculos que abren el ojo. El elevador del párpado superior, ¿correcto? El elevador del párpado superior, que está inervado por el tercer par. Por lo tanto, tiene componente parasimpático. Cuando te digan quién es el componente parasimpático que eleva el párpado superior, es el tercer par craneal, acuérdate. Luego tenemos un músculo que tiene inervación simpática y que también te ayuda a abrir el ojo. Ese es el músculo de Müller, que tiene inervación simpática, ¿correcto? Por eso cuando tenemos tosis palpebral, puede ser por lesión del tercer par craneal, que es la tosis neurogénica, ¿no? Por una diabetes, por una hipertensión, se lesiona el tercer par y hay tosis, ¿no? Debido a que se afecta el músculo elevador del párpado superior. Pero también cuando se lesiona el simpático va a haber tosis, que es en el síndrome de Claude Bernard-Horner, ¿verdad? Acuérdate, tosis, miosis, anidrosis, ¿correcto? Y en oftalmos. Eso lo vemos en el síndrome de Horner. ¿Y por qué se da la tosis en el síndrome de Horner? Porque se altera el músculo de Müller, que tiene inervación simpática, ¿correcto? Muy bien, vamos a la siguiente lámina, que es los músculos extrooculares. ¿Qué debes acordarte acá? La inervación de los cuatro rectos y los dos oblicuos, ¿verdad? Entonces, comenzamos. El recto superior, el recto interno, el recto inferior y el oblicuo inferior. Acuérdate que estos, que son la mayoría de los músculos, miren, son inervados por el tercer par craneal, que tiene su origen en el mesencéfalo, acuérdate, en el núcleo de Edinger-Westphal, como está en el gráfico, el motor ocular común, ya va a inervar a estos cuatro, ¿verdad? Ya está, o sea, la mayoría, incluido el elevador del párpado superior. Pero cuando ya quieres ser específico, ¿no? Y decir, ¿quién inerva el oblicuo superior? Miren, ahí está el oblicuo superior, este es inervado por el cuarto par craneal, el llamado patético, el llamado troclear, este da inervación a el músculo oblicuo superior o también llamado mayor, ¿correcto? Porque al inferior le llaman menor. Y luego tenemos el recto externo, ahí está el recto externo, que es inervado por el sexto par craneal, que es el motor ocular externo, ¿ya? Entonces, tú tienes que acordarte de eso, ¿no? Que el sexto inerva al recto externo, el cuarto al oblicuo superior o mayor y todos los demás, incluido el elevador del párpado superior, perdón, son inervados por el tercer par craneal. Eso es importante en la anatomía, es algo básico que tienes que acordarte. Recuerda que todos estos musculitos nacen del anillo tendinoso de zinc, excepto, ¿quién? El oblicuo inferior. El oblicuo inferior es el único que no nace del anillo tendinoso de zinc, como lo hacen todos los demás, incluido el elevador del párpado, ¿correcto? Y un poquito de movimientos, ¿correcto? ¿Quién lleva el ojo hacia la parte interna? Miren, hacia la parte interna, ¿no? Hacia la parte medial lo lleva el recto interno, ahí no hay problema. Hacia afuera, el recto externo o recto lateral, ¿verdad? Entonces, eso acuérdense, ¿no? Hacia adentro, el recto interno, que se llama aducción, ¿verdad? Hacia afuera, abeducción, el recto externo. Hacia arriba, supraducción, recto superior. Hacia abajo, infraducción, el recto inferior. Y creo que hasta ahí es cuestión de lógica por el nombre que tienen los rectos. El problema son con los oblicuos. Entonces, en el caso de los oblicuos, acuérdense que el oblicu superior te hace llevar la mirada hacia abajo y hacia adentro. Miren, hacia abajo y hacia adentro, el oblicu superior. Ese movimiento se llama, ¿no es cierto?, intorsión. Intorsión es realizada por el oblicu superior. Y el oblicu inferior te hace mirar hacia arriba y hacia adentro, hacia arriba y hacia adentro. Eso se llama extorsión, extorsión. Acuérdate, ex oblicu inferior, ya hacia abajo, ya lo enterraste. Oblicu inferior, ¿estamos? Muy bien. Entonces, esos son los movimientos que realizan los músculos extraoculares. Pasamos al globo ocular, ¿correcto? Acá es importante que recuerden entonces las capas del globo ocular. Tenemos una capa externa que está formada en la parte anterior por la córnea, ¿no es cierto?, que es nuestro primer lente, ¿no? Es nuestro lente externo, miren, la córnea, que tiene cinco capas. Por ahí les pueden preguntar. La más externa, el epitelio, la capa de Bowman, que habíamos dicho derivan del ectodermo superficial. Pero luego ya tenemos el estroma, que es la capa más gruesa, que tiene colágeno tipo 1 y que deriva, acuérdate, lo hemos visto, de la cresta neural. La parte ya más interna, que es la membrana de DCMET, que es donde se acumula cobre en la enfermedad de Wilson y te da ese famoso signo que se conoce con el nombre de anillo de Kaiser y Fleschner. Y la capa más interna, que no tiene reparación o división, que es el endotelio, ¿verdad? Ahí están las cinco capas de la córnea. Muy bien. ¿Y quién va a tapizar al ojo en la parte posterior? Tenemos la esclera, ahí está. Mientras que la córnea cubre la sexta parte anterior, la esclera cubre los cinco sextos posteriores. Entonces, córnea y esclera conforman la capa externa del globo ocular. Vamos a la capa media, la llamada uvia. La uvia anterior está formada por iris, ahí está, miren, iris que tiene músculos, ¿verdad? El músculo constrictor y el músculo dilatador del iris, que van a ser miosis, midriasis. También tiene el pigmento para dar la coloración del ojo, ¿verdad? Ya está. El cuerpo ciliar, muy importante el cuerpo ciliar en el reflejo de la acomodación y también porque produce humor acuoso, ¿ya? El cuerpo ciliar produce el humor acuoso. Esa es la uvia anterior y la uvia posterior es la coroides, que tienen que recordarse porque es la capa vascularizada, por eso está de rojito, miren, es la capa media que va a dar vascularización porque tiene vasitos, arterias, que es la red coriocapilar, ¿correcto? Entonces, esa es la uvia, uvia anterior, iris y cuerpo ciliar, por eso cuando se inflama, ¿no? Se llama iridociclitis o uveitis anterior y la uvia posterior que es coroides, ¿no? Muy bien. Y la capa interna que es el epitelio sensorial, la capa sensorial que habíamos dicho que deriva del neuroectodermo del procencéfalo, que es la retina, que tiene 10 capas. No es necesario que te acuerdes las 10 capas, pero sí algunas. Por ejemplo, esta de acá, que es la capa que está justo en unión, miren, con la red coriocapilar de la coroides, ¿no? Esta es la coroides, miren, lo de afuera es esclera, coroides, capa media, donde está la red coriocapilar y miren, este es el epitelio pigmentario de la retina. Entonces, y acá hay una membrana, miren, que está la línea negra separando coroides del epitelio pigmentario de la retina, que se llama la membrana de Bruch, ¿correcto? Membrana de Bruch. Bueno, esta primera capa, el epitelio pigmentario de la retina, luego está la capa de los fotoreceptores, donde están los conos y donde están los bastones. Y acá quiero hacerte recordar un dato, que estas capas, ¿no es cierto?, estas capas externas de la retina son irrigadas por la red coriocapilar. Por lo tanto, cuando te pregunten la capa de fotoreceptores, donde están los conos, los bastones, ¿quiénes los irrigan? La coroides, la red coriocapilar, porque todas las demás capas son irrigadas por la arteria central de la retina, ¿correcto? La arteria central de la retina. Acuérdate de eso, ¿ah? Entonces, ¿qué diferencia hay entre bastones y conos? Ahí está, miren, los bastones sirven o se encuentran en la retina periférica, sirven para la visión escotópica, es decir, para la visión nocturna, cuando hay poca luz, son más abundantes que los conos, por cada 20 bastones hay un cono, y acuérdense su pigmento visual, que se llama la rhodopsina, que necesita la vitamina A al retinol para producirse. Los conos están en la retina central, que es la mácula, sirven para la visión fotópica, es decir, cuando hay bastante luz, la visión diurna, ya hemos dicho que son los menos abundantes, por cada 20 bastones hay un cono, y su pigmento se llama yodopsina. Acuérdense de esas diferencias puntuales entre bastones y conos, ¿no? Lo que te han preguntado acá, la vitamina A, ¿para qué sirve? Para la visión nocturna. Por eso cuando hay déficit de vitamina A, tiene ceguera nocturna, las famosas manchas de vitot y el ojo seco, serophtalmia, ¿verdad? Ahí está la aplicación, acuérdate. Muy bien, luego en la retina tenemos, aparte de la capa de los fotorreceptores, dos neuronas, ahí miren, las neuronas bipolares, que son las neuronas intermedias, y las neuronas ganglionares en la parte más interna, cuyos axones, miren, los axones de las neuronas ganglionares, van a formar el famoso nervio óptico o segundo par craneal. Acuérdate que el nervio óptico o segundo par craneal es formado por los axones de las neuronas ganglionares. Entonces, acá quiero que te des cuenta de la vascularización. La capa de los fotorreceptores es irrigada por la recorio capilar de la coroides. En cambio, las neuronas bipolares y las neuronas ganglionares, y cuyos axones de las neuronas ganglionares forman el nervio óptico, son formados o son irrigados por la arteria central de la retina. Quiero que te acuerdes de eso. ¿Ya? Muy bien. Acá habíamos visto, miren, la retina central, ahí la estoy señalando, que es la mácula, ¿no? Acuérdate, la maculopatía en ojos de buey, producida por la hidroxicloroquina. En su centro tenemos la fovea, que es el punto de mayor nitidez visual, porque en esa fovea, ¿quién predomina? Los conos. ¿Ya, doctores? Los conos están en la retina central, en la mácula, en la fovea. Por eso la fovea o retina central es nuestro punto de mayor nitidez visual. Y acuérdate de la arteria central de la retina, ¿no es cierto?, que está pasando por el centro del nervio óptico, miren, junto con la vena central, porque irriga a las capas más internas de la retina. ¿Estamos? A la capa de las neuronas ganglionares y las neuronas bipolares, ¿verdad? Muy bien. Eso entonces, acuérdate, la arteria central de la retina es rama de la arteria oftálmica y la arteria oftálmica es rama de la carótida interna. El humor vitrio está en la parte posterior, acuérdense, este líquido, y en la parte anterior tenemos el humor acoso, ¿verdad? ¿Cómo se produce el humor acoso? Acá está, miren, en el gráfico, el humor acoso se produce en el cuerpo ciliar. Del cuerpo ciliar pasa a la cámara posterior, de la cámara posterior, miren cómo sale por la pupila, hacia la cámara anterior, ¿verdad? Entonces, y en la cámara anterior el humor acoso se va a drenar por el ángulo irido corneal. Ahí está, miren, ángulo entre cornea, iris, ángulo irido corneal. Ahí se drena el humor acoso en el famoso trabeculum o canal de eshlim. Acuérdense, trabeculum o canal de eshlim se va a drenar hacia los vasos epiesclerales. Ahí están, vasos epiesclerales. Entonces, mira el circuito del humor acoso. ¿Quién lo forma? El cuerpo ciliar. Pasa a la cámara posterior. De la cámara posterior sale por la pupila a la cámara anterior. De la cámara anterior al ángulo irido corneal, trabeculum, canal de eshlim y luego a los vasos epiesclerales. Este humor acoso, doctores, es el que da la presión intraocular, que es 12 más menos 3 milímetros de mercurio, el valor normal. Cuando este aumenta, ¿no es cierto?, hablamos de hipertensión intraocular cuando ya es más de 20 milímetros de mercurio, ¿verdad? Que es lo que vemos clásicamente en el glaucoma, como esta hipertensión daña el nervio óptico. Muy bien, el cristalino, acuérdate que deriva del ectodermo superficial. Típica pregunta de embrio. El cristalino deriva del ectodermo superficial y constituye nuestro lente intraocular, responsable del reflejo de la acomodación. Pasamos ahora a ver los tres reflejos. Vamos a comenzar con este, que es el reflejo fotomotor. Entonces, quiero que se acuerden de algo. Miren que cuando hay bastante luz, ¿quién se va a activar? Se va a activar el 1. ¿Quién es el 1? Las fibras parasimpáticas. Cuando hay bastante luz, miren, se activan las fibras parasimpáticas que van a hacer contraer al llamado músculo circular o también llamado músculo constrictor de la pupila, ¿ya? Produciendo este resultado que viene a ser la miosis. Ahí está, la miosis. Una pupila menos de 2 milímetros, ¿ya? Eso pasa cuando hay bastante luz, se activan las fibras parasimpáticas, por lo tanto, se contrae el músculo circular y se produce la miosis. Cuando hay bastante luz, ¿verdad? Pero cuando estamos a oscuras, estamos en la noche, ¿quién se activa? El número 3. ¿Quién es el número 3? Las fibras simpáticas, ¿correcto? Las fibras simpáticas. Estas hacen contraer al músculo radial, que es el número 4. Y al contraerse el músculo radial, esto entonces genera midriasis cuando estamos frente a un campo con poca luz, ¿no es cierto? O sea, un ambiente con poca iluminación. Entonces, ahí hemos visto la miosis. ¿Quién participa en la miosis? El parasimpático y se contrae el músculo circular. El neurotransmisor es la acetilcolina. En la midriasis, ¿quién participa? El simpático. ¿Quién se contrae? El músculo radial. ¿Cuál es el neurotransmisor? La norepinefrina. ¿Ya? Miren que en ambos hay contracción, ¿ah? Miren que en ambos hay contracción. La diferencia es el músculo y las fibras nerviosas. Entonces, ¿qué pasa en el reflejo fotomotor? Cuando nosotros iluminamos el ojo, ahí está con la linternita, ¿quién es nuestra vía aferente? El nervio óptico o segundo par craneal. Esa es nuestra vía aferente, el nervio óptico, ¿correcto? Por lo tanto, como pueden ver acá, miren como el nervio óptico recibe el estímulo luminoso, ¿no? Lo lleva hacia el quiasma, luego lo lleva a través del tracto óptico, hacia el cuerpo geniculado lateral y luego al núcleo del tercer par. ¿Y quién es el núcleo del tercer par? El núcleo de Edinger-Westphal. Miren que ahí está en el mesencéfalo, ¿ya, doctores? Que está luego de color verde, ¿quién sale? El, nuestra vía aferente, que es el motor ocular común, es decir, el tercer par. ¿Y qué hace el tercer par? Que tiene fibras parasimpáticas. ¿Qué hacía? Miosis, porque va a estimular la contracción del músculo circular, induciendo miosis. Esa es la respuesta, ¿verdad? Tanto en el ojo iluminado, reflejo fotomotor directo, como en el contralateral, que será el reflejo consensual, ¿correcto? Entonces, el reflejo fotomotor entra con el 2 y sale con el 3, ¿verdad? Entra con el 2, capta los rayos luminosos y la respuesta lo hace el tercer par, que es la miosis. La miosis. Cuando falla este reflejo, recuerden, el defecto pupilar aferente, se llama pupila de Marcus Gang. Defecto pupilar aferente, es cuando falla esto, el nervio óptico. Defecto en un desprendimiento de retina, en una neuritis óptica, en una oclusión de la arteria central de la retina, vas a ver pupila de Marcus Gang. Defecto pupilar aferente. Por eso te tienes que recordar el reflejo fotomotor. Que muchos lo confunden con el reflejo corneal. Yo he visto eso en las evaluaciones. Por eso, ahí está la mnemotecnia, que es el fotógrafo es óptimo y viene en una moto común. Entonces, acuérdate ahí la mnemotecnia para recordarte que en el reflejo fonomotor, la vía aferente es el nervio óptico y la vía eferente es el motor ocular común, que es el tercer par craneal. Muy diferente al reflejo corneal. Cuando pasas una torundita de algodón en la parte anterior del ojo, que es la córnea. El reflejo corneal tiene como vía aferente el nervio trigémino, que es el que da la sensibilidad a la cara, incluida a la córnea. ¿No es cierto? Su ramita, el nervio nasociliar. Acuérdate del quinto par. Es la vía aferente del reflejo corneal. ¿Y quién hace la respuesta? ¿Quién es la vía eferente? El nervio facial, séptimo par craneal. ¿Correcto? Nervio facial. ¿Cuál es la respuesta? Cerrar el ojo, ¿verdad? Cerrar el ojo. Porque el facial inervaba el orbicular del ojo que te hacía cerrarlo. Por eso también acuérdate de la mnemotecnia, porque te confundes con el fotomotor. La corrida de toros es triste y fatal. Que es el reflejo corneal, ¿no es cierto? Tiene como vía aferente, ¿a quién? Al trigémino nervio nasociliar. Y la vía eferente, que es el que después la respuesta es el facial. ¿Correcto? Acuérdate ahí entonces la mnemotecnia para el reflejo fotomotor y para el reflejo corneal. Y terminamos con el reflejo de la acomodación, que sirve para la visión cercana. Cuando quiero ver algo de cerca, ¿no es cierto? A 30 centímetros, ahí está, miren cómo estamos acercando el dedo. ¿Qué hacemos? Convergencia de los ojos. Ahí está. Convergencia. Miosis. Miosis. Porque se activa el parasimpático. Y la acomodación del cristalino. Que resulta en un abombamiento, miren, del cristalino. Porque se contrae el músculo ciliar, que está de color rojito. El músculo ciliar se contrae, esa cuerda que está como un acordeón es el ligamento suspensorio del cristalino, se relaja y por lo tanto el cristalino se abomba. ¿Ya? Este es el reflejo de acomodación para la visión cercana. ¿Ya, doctores? Convergencia, miosis y abombamiento del cristalino por contracción del músculo ciliar. Ese es el reflejo de la acomodación para la visión cercana que se pierde a partir de los 40, 45 años y se conoce con el nombre de presbicia. ¿Ya? Pérdida de la visión cercana. ¿No? Por eso tu abuelito lee con el plano alejado, ¿no? Cuando lee su periódico. Porque ha perdido la capacidad de acomodación del cristalino. Muy bien. Eso sería todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!